Has visto como pierde su alegría Una fuente ya vacía cuando el agua le faltó Es la cosa más triste de este mundo Y así me siento yo por ti, solo por ti No escuches el lamento de las aves Cuando ven con amargura que su nido se perdió Es la cosa más triste de este mundo Y así me siento yo por ti, solo por ti No mires cuando un ciego se enamora Cuando quiere ver la aurora Como se pone a llorar Y sufre la luna cuando brilla Y no hay dos enamorados Que la quieran contemplar No mires cuando el sol se está poniendo Pues el día está muriendo y la noche le llegó Es la cosa más triste de este mundo Y así me siento yo por ti, solo por ti No mires cuando un ciego se enamora Cuando quiere ver la aurora Como se pone a llorar Y sufre la luna cuando brilla Y no hay dos enamora Y no hay dos enamorados Que la quieran contemplar No mires cuando el sol se está poniendo Pues el día está muriendo Pues el día está muriendo y la noche le llegó Es la cosa más triste de este mundo Y así me siento yo por ti, solo por ti Solo por ti